Tengo una sorpresa bien chévere para todas ustedes, así que mire el video completo para que sepas cuál es. En el video de hoy aprendo con Marta una receta que de seguro la querrás comer muchas veces durante el día, no solo en el desayuno. Si quieres saber de qué se trata, mantente mirando. En el video de hoy vamos a hacer un egg salad o una ensalada de huevo. Muchas personas me han escrito preguntándome qué cosas yo desayuno. Quiero hacer la aclaración que no todos los días yo desayuno a la hora que supuestamente nos han dicho que desayunemos ya que yo practico los ayunos intermitentes. Hay ocasiones en las cuales desayuno en la mañana, pero desayunar lo único que significa es deshacer o romper el ayuno. Así que usted puede desayunar a las 4 de la tarde. Y si a usted le gusta la comida de desayuno, pues no importa cómo hace eso a la hora que usted rompa su ayuno, porque así usted va a estar comiendo algo que verdaderamente le gusta. En el video de hoy les dije que voy a hacer un egg salad, así que estos son los ingredientes de la salsa que voy a estar utilizando para mezclar con el huevito. Y esto lo voy a estar utilizando por primera vez para sacarle la cáscara al huevito, así que yo no sé cómo va a funcionar, pero usted y yo lo vamos a averiguar juntas. Lo primero que tiene que hacer es hervir la cantidad de huevito que usted se quiera comer. Lo que hace una ensalada de huevo que sea ensalada es precisamente el aderezo o la salsa que utilizamos para mezclarla. En el día de hoy yo les voy a enseñar cuál es mi favorita. Uno pone una cucharada de mayonesa de aguacate, dos cucharadas de crema agria o sour cream, dos cucharadas del jugo de los pepinillos, una cucharada de serracha, porque a mí me gusta un poquito el pique, pimienta, sal a gusto y stevia. Yo lo uso en gotitas, yo por lo general utilizo dos gotitas de stevia y es bien fácil prepararlo. Lo que tenemos que hacer es unir todos los ingredientes en un solo envase. Y llegó el momento de la verdad, vamos a ver si esto de verdad funciona. Se supone que le quite la cáscara hasta tres huevos en diez segundos, así que Vicky, hazme el honor de hacer los diez segundos. Y uno, dos, tres. Ok. Eso es lo que sabes, un reguero. Yo no creo que esto funcione. Bueno, funciona, le saca la cáscara. Le saca la cáscara, el huevo y todo. Ok, mejor de la forma tradicional. Así quedaron los huevitos pelados normalmente, así quedaron los huevitos pelados con el aparato para pelarlos, así que yo creo que no los voy a volver a usar. Se supone que le echara agua al removedor de cáscarón, así que para la próxima lo hago con agua y les dejo saber cómo me quedó. Estoy aquí cortando el huevito para majarlo para poder hacer una ensayada. Yo siempre le echo sal porque recuerde que en keto usted puede comer con mucho sabor, ya que usted ha eliminado la inflamación de su cuerpo, así que sus tejidos no retienen líquidos. De hecho, necesita hasta reponerlo porque usted va a botar o eliminar agua como una bendita. Recuerde majar bien, bien el huevito para que no se queden pedazos grandes. La idea de una sabrosa exhala es que queden los pedazos lo más pequeños posible. Ya tenemos el huevito bastante majado y ahora lo único que nos queda es echarle la salta. Que, by the way, esta es una comida completa que tiene todos los macronutrientes, tiene las proteínas, las grasas y los carbohidratos en los rangos correctos. Tiene 360 calorías, muy alto en grasa, muy moderado en proteína y solamente un gramo de carbohidratos. Así que si usted está en las de bajar de peso, esto es algo que usted se puede comer a cualquier hora del día. Sabroso, muy nutritivo y de verdad que le va a dar una satisfacción y un sentimiento de llenura que usted se va a sentir feliz por varias horas. Y aquí tenemos terminado nuestro exhala con la salsa especial de la pastora Marta, chicosita y con un poquito de agüita de los pepinillos. Sabe genial. Usted puede aventurarse a preparar sus propias salsas. Lo más importante es que usted cuide que los carbohidratos no sean excesivos y que nada contenga azúcar. Así que, aprovecho. Riquísimo. Me propuse como meta llegar a los mil suscriptores en un mes aquí en YouTube y hemos sobrepasado esa meta. Así que decidimos hacer un giveaway. Aquí está la foto de lo que vamos a estar regalando. Lo único que tienes que hacer es ir a Instagram a Pastora Marta Gómez, darme follow y seguir las instrucciones para que tú puedas ser la que te ganes este tremendo giveaway. Te invito a descargar la guía Keto, el ABC de Keto. Todo lo que necesitas para comenzar este estilo de alimentación que sé que va a ser una gran bendición para tu vida. Así que te pido que acceses aprendoconmarta.com, escribas tu email y a vueltas de correo electrónico, automáticamente te llegará esas dos paginitas del PDF del ABC de Keto. Gracias por ver este video y recuerda darle aquí para suscribirte. ¡Suscríbete al canal!